Sigo tú, yo ya no puedo, no puedo más Piso en ti o no, O.P. on the drums, on the drums No sé qué tiene tu mirar, será tu forma de bailar cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Y cuando yo te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Ahora que estás aquí, aquí, aquí Impresionante la precisión que tenemos en cuanto a las entrevistas Le vamos a dar la bienvenida y los saludos, Intendente Gracias a Gus Otero, la fábrica de canaletas ahí en la ciudad de Las Valillas Leopoldo, lo unas 40, si necesita algún caño, algún paracalefactor Reforzado, fino, algún de acero Barcomedor Bartolo que se viene un cantante de Belville el sábado ¿Usted que le gusta bailar? Le viene chanta Para el sábado ir a comer algo, bailar en Barcomedor Bartolo En el arañado querido La Vera, de la Ruta 13 Carne y sería el algarrobo con nosotros Y claro, eso es lo que tenés que ver vos De dónde vienen los comentarios Ya arrancamos fuerte Tenés que ver de dónde vienen los comentarios Porque hay comentarios de toda clase siempre Claro, claro Ya arrancamos, arrancó fuerte Nada más que hay una diferencia Yo por ejemplo, cuando tengo un comentario tuyo, por ello no te lo digo La figura uno Es que vos también estás en la parte pública Bueno, sí, pero yo importo mucho menos Usted es un empresario, es político Maneja otro nivel Definitivamente maneja otro nivel Intendente, entonces Salud está como para seguir 8 mandatos más No sé, según vos yo estoy viejo De la que manera, de la que manera, eso lo va a decir la gente Ahora, de verdad, ¿cuántos años cumplieron? ¿62? ¿62? ¿62? Está macana el 62 ¿Por qué me suena a mentir? Gente que va a ayudar para que podamos hacer algunas cosas que nos fallan Ahí nombró la palabra cambio ¿Hay alguna renovación en la lista? Sí, sí, por supuesto Siempre la hemos renovado y a la vez también ¿Le parece extraño, le gusta que se esté charlando de una oposición? Esto fue instalado desde hace un año por este humilde programa Invitando, bueno, nosotros hemos tenido charlas de una oposición inexistente Mi gestión está desgastada o no Si realmente me quiere o no me quiere Si quiere que siga haciendo todo lo que falta Porque Quiere que me vaya a mi casa Si yo me tengo que ir a mi casa, me voy a ir con mucho gusto No tengo ningún problema Le deseo a la gente lo mejor Yo Algún desgaste Posiblemente tenemos algunas áreas Está fallando, pero las vamos a arreglar ahora Porque las vamos a mover Y yo no creo que estemos en condiciones de gastar dinero en algunas cosas Por eso yo te digo Ahora, intendente, usted es un astro de los números Usted es un tipo que Viene del ambiente empresarial Es un tipo extremadamente hábil a generar en base a los números Inclusive lo que le gusta a usted ¿Cómo es que otras Hay dos tipos de gestiones Gastando lo menos posible Porque te vuelvo a repetir De las municipalidades Bien, este año va a ser un año Pero esto tampoco funciona O sea, lo que quiere decir que De aquí para adelante Vamos a pasar muchas necesidades Y yo Tengo que Tener la posibilidad de tener los fondos Para manejar a la gente Que le haga falta Como lo estamos haciendo Porque aunque no se crea Actitudes Y Patronales cayeron Desde De De un montón de Un poco menos Y Entonces Un chico Ya te lo dije En otra oportunidad Y te lo vuelvo a decir ahora Un chico Que La posibilidad de comprarlo Por ahí se ganaba una bicicleta Bueno, la bicicleta también la sorteaba Pero un juguete Por poco que sea Y el otro se iba llorando Porque no tenía nada Y a lo mejor lo necesitaba En cambio No tiene Constituciones Es una crisis O sea Nadie quiere Entrar Nadie quiere trabajar Con nosotros Como hicieron Nuestro antepasado Digamos Antes la gente ¿Por qué funcionaban Las instituciones Mejor que ahora? Yo he visto Hacer el tambo Hacer el club A trabajar con la pala Con el coso No Porque no había No se entra Van a ser 13 Todos los Todos los meses Del año O sea Todos los meses Que empieza Empieza el fútbol Pero también le cortamos El pasto A la cancha No a la cancha Que la cortan ellos Con su tractorcito Pero todo lo de afuera Todo lo que le hace falta La municipalidad le pone todo Necesita que tenga La Personería jurídica Jurídica Al día Yo por parte No sé Le ponemos Pusimos todo Hablan del dispensario Nosotros tenemos Tres médicos El dispensario En un pueblo Que tiene mil personas ¿Me entendés lo que te digo? Entonces no es que Estemos peor que los otros No crees Bueno pero ahí Por ahí me reconoce Que no es tanto infraestructura Usted me dice en el colegio Estamos aportando en psicopedagogos Y demás Esa es la parte social Y me parece bien También habría que Pero esta es otra discusión Para otro tiempo Y yo se lo he manifestado Off the record Hay muchos chicos Que también deciden ir afuera Por diferentes actitudes Por eso digo Es otra discusión Ya es para la provincia Está bien Si a uno no le gusta Algo que haya Tienen que quejarse A la provincia Lo que marco es A veces es una lástima Que se tenga un colegio Y por diferentes actitudes Los chicos Deciden irse afuera Pero esa discusión De otro tiempo Y también hay otra cosa Hay chicos que se van Porque no les gusta la carrera Pero hay 140 chicos acá Que están yendo Yo te pregunto a vos ¿Cómo harían? Aparte a mí Los que se van Es porque tienen La posibilidad de hacerlo Pero los que se quedan Y a mí lo que me preocupa Son las posibilidades De los chicos Que no pueden ir a otro lado Eso es lo que vale Del secundario El secundario Hay que mirarlo Por el lado de la gente Que no puede viajar Porque si yo tengo plata Puedo mandarlo a San Francisco A Villamaría Hay chicos de Las Peor Que vienen a dedo De todos los días Pero vienen ¿Por qué vienen? Que yo no sé Si no quiero ser No meto a toda la misma bolsa Yo no sé que Estado económico tengan Pero están haciendo dedo Toda tarde Cosa que considero Un peligro también Pero es otra discusión también Es otra discusión también Pero no es lo mismo Que un chico vaya Al colegio a Las Varas Y que vaya De Las Varas Que vaya a Las Varas O que vaya Como tiene que venir De Las Peor acá Que no sé por qué O que vaya a Las Varillas Si no tienen las posibilidades Ahora Retomemos el camino De infraestructura Usted es incuestionable Bueno Es incuestionable De infraestructura Pero no se terminó Ya sé Pero lo que yo hablaba ayer De el dato que le pasaron O que me escuchó Y demás cuestiones Es de la otra parte Digo ¿A usted no le parece De pronto un poco raro No se sentó en el sillón En su casa Y dijo Che Fuimos la única localidad En el alrededor Que no tuvo carnavales Lo que pasa Es que los carnavales Realmente Bueno Hace 3 o 4 años Que empezaron a hacer Dos días de feriado Porque eso antes no estaba Pero bueno No tiene que ver Una cosa con la otra Posiblemente Si tenga razón Se pueden organizar Pero no No pasa Porque los tenga que organizar Yo el intendente Hay mucha gente Que puede organizar Un carnaval Lo puede organizar El club Lo puede organizar La gente que vamos a poner Ahora para que nos Me ayuden Y eso va a venir No te preocupes Que eso va a venir Es que yo Si es realmente Lo que la gente quiere Va a venir Si la gente no me quiere Por eso no me va a votar Y si la gente ¿Usted piensa que la gente No lo va a votar? ¿Intendente? No, no Yo pienso que Me va a votar Y no es nada eso Lo vamos a aplastar Vamos a dejar Una cosa clara Vamos a dejar Una cosa clara En esta entrevista Usted hoy A cuarto mandato E inclusive A encarar el quinto Es Le diría yo El Barcelona De los años 2010-2011 Que era imposible ganarle Así armen Tres o cuatro oposiciones Yo creo que se tiene Que quedar tranquilo Por esa parte Ahora Lo que si le pido No se si que me escuche a mi Pero A veces Usted anda por el pueblo Usted habla con la gente también De vez en cuando No mucho Pero no es de tomarse un café Por ahí De andar Aunque podría hacerlo también Aunque podría hacerlo también Digo Yo creo que Lo que se está cuestionando Y suena cruda la palabra Pero ya voy a buscar Un eufemismo Pero creo que lo que se está cuestionando Es que la localidad De pronto ha entrado En un coma profundo Donde No sabemos para donde disparar No, no, no Perdóname Pero yo voy a disentir Que no sepamos Que no hayamos hecho un carnaval No quiere decir Que no sepamos Donde vamos ¿Cuántos domingos de plaza Se organizaron? Nosotros Bueno Vos organizaste una fiesta acá Organizaron ustedes Sí Vos estabas en eso Porque me fuiste a hablar a mí Sí ¿Y qué pasó con eso? A ver, contame un poco ¿Qué fiesta era? ¿Entendente? La que tenés ahí Que todavía hay que sacar las cosas Que no lo sacaron Acá lo de La Oli ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? 300 creo 200 200 200 200 Cambió de fecha Lluvia Hubo muchísimos inconvenientes Vos fijate que no es tan fácil Está bien, pero hubo Lo hicieron ustedes Gente joven Está bien, pero me chica No, se cambió la fecha Yo vio Nosotros teníamos un A ver, se había armado Una joda En tal fecha 25 de enero Que esperábamos Un montón de gente de la zona Usted conoce los cambios de fecha Después la gente no te responde Yo te doy la razón Después la gente no te responde Yo te doy la razón Claro, no te responde Pero no es cuestión ¿Por qué no te responde? Pero no es cuestión De dar la razón ¿Por qué no te responde la gente? Es porque es la vara Que no responde Nosotros ya lo hemos visto ¿Por qué se terminaron los bailes? Porque no daban más resultados La gente fue para otro lado Nosotros hemos perdido la plaza No sé por qué Pero se perdió Se perdió la plaza Los chicos no van No vienen Van a otro lado Y nosotros Yo cuando era joven Iba hasta Sever A los bailes No me vengan a hablar ¿Sabes por qué íbamos Nosotros a los lugares Donde íbamos a los bailes? Íbamos porque Íbamos a donde van todos Porque todos los chicos Van a las varillas Van a cualquier lado Porque ahí están todos Están todas las mujeres Están todas las marcas Está bien Pero permítame remarcarle algo Los 200 que había Eran jóvenes de acá Sí, sí, por supuesto O sea Ahí puedo disentir Que la juventud De acá responde Porque nosotros Hemos pasado un momento Realmente extraordinario Bueno, nosotros Incluso estaba Su nieto Andaba Tirando colores para arriba Eso está mal Porque uno debería Haber dejado de entrar No, pero no estaba tomando Ni nada por el estilo Era una fiesta Sana No, no, no Está perfecto Pero yo no comparto eso tampoco Porque no deberían entrar Esos chicos A la cosa Cambiaron los tiempos Intendente A mí me gusta A mí me gusta Yo también juego Porque yo tenía 15 años Y con los bailes Por eso Y no me voy a poner en contra A lo que quiero decirle Es que no se la pasó mal acá La que falló Fue la gente de afuera Bueno Que ha tomado A las varas Como dice usted Como dice No, no hay nada ya ¿A qué vamos a ir? Aparte el cambio de ficha Y muchas cosas Internas Soft the record Que pasaron Pero vos tenías los medios Y todo Para hacer la propaganda Para hacer todo Sí, falló Es que a veces Es que a veces Eso no determina Es que a veces Eso no determina Pero yo le aplico todo Inclusive lo hablamos Con los muchachos El cambio de ficha Fue fatal El cambio de ficha Fue fatal Le aseguró Porque había gente De las varillas San Bartolo De Sintra Que estaba preparada Para el 25 Y que posterior El primero Y habría que probar otra Habría que probar otra Es que yo creo Que esa es la solución Se lo dije a los muchachos Hacer, 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 hacer Hasta que la gente sepa Que en la localidad Hay algo Tal vez el primer carnaval No funcione Pasó en el arañado Cuando empezaron Con una comparsita Soy testigo De no sé Diez personas Con una batucada Y hoy son mujeres bailando Y empezaron a comprar Plumas que salen muy caras Y redoblantes Y diferentes cuestiones Eso hay que armarlo Hay que ver si la gente Está dispuesta A hacer eso Yo creo que es cuestión De tiempo también Yo creo que A ver, por algo se frena Usted lo dijo La gente de las varas No responde Yo creo que ha sido Una cuestión de tiempo Acá me lo están diciendo Rodri, los chicos se van A veces no hay nada Que hacer acá Bueno, ya voy a hablar Con el tema de las casas Acá están nombrando Digo Hemos entrado Reconózcame esto Que hemos entrado En una etapa Donde salimos un domingo Y nos miramos así No sabemos qué hacer No tenemos Yo le reclamaba Vos vas a ningún lado Yo no te veo Cuando vas No, yo no voy a ningún lado Pero vos le reclamas No sé si dormís No sé Pero yo no te veo En ninguna de las fiestas No, no estoy nunca A mí me gustaría verte Bueno, yo voy a empezar A hacer algo Y me gustaría verte En la fiesta también Bueno, me puede contratar también Sí También lo puede hacer Se puede hacer Si soy el único conductor Me contratan de afuera Usted lo tendría que hacer acá Bueno, está bien Vamos palo por palo Si vos decís que no hacemos nada Bueno, vamos palo Ahí voy a estar Vamos palo por palo Pero, a ver El otro día veía Te contaste esta noche Yo me paro Me siento en una silla En el salón municipal Y vos me hablás No, no Puedo tirarme Puedo cantar algo Pero, a ver Volviendo a esto El otro día veía Cómo renovaron El espacio verde Saturnino Con unas asadores Con un nombre Que es lo que están poniendo En todas las localidades Digo Me parece útil eso De pronto No me parece un gasto Innecesario Como lo llaman usted De pronto No, no Me parece útil Eso no es un gasto necesario Es una de las obras Que faltan Y que las voy a hacer Porque eso ya está Bueno, ya van a ver La plataforma Y vamos a cumplir Todo Al pie de la letra Esto Porque es lo último Que me queda para hacer Y después me voy También hay otra obra Que es muy importante Y que la tengo acá Primero tengo que Aunque a vos te parezca mentira Y que Hay que terminar La parte del gas Ahora esta semana que viene Vienen a A conectar La segunda parte De ahí yo voy a arrancar Con la tercera Porque hubo también gente Que cree que yo lo dejé afuera No lo dejamos afuera Lo que pasa es que El gas te va dando De aparte Por parte Que quiero aprovechar Este medio Para explicarlo Nosotros ahora vamos A presentar En ECOGAS La tercera parte Esa tercera parte Va a ser la definitiva Y la última Porque yo quiero Que todos tengan el gas No solamente lo que pueden O que tienen plata Empezamos por acá Porque Porque era realmente La parte donde más rápido Por esa hora Pero también sabe que Con el correr del tiempo Por ahí La gente le quitó No es que le quitó valor No es la palabra esa Pero de pronto Como que se calmó La euforia Del gas también Se calmó la euforia Porque la gente Piensa que Le va a salir mucho más caro Que una garrafa Que vale Y no es así No es así Ya vas a ver Que cuando la gente Cuando tenga El primero O el segundo O el tercero El contagio va ahí Para que lo pongan todo Yo lo voy a dejar En toda frente A cada una De cada casa También quiero decirle Que en estos días En estos días La gente de Bancor Y la gente del gobierno Va a estar trabajando Acá en la localidad Para poner Para que darle los créditos Que le hace falta El que no lo pone Va a ser porque no quiere Porque si no Van a tener los créditos Muy baratos Y para poder Hacer las instalaciones De la casa Y eso para mí Es una obra Que realmente Le va a cambiar La cara al pueblo Cuando la gente Se dé cuenta De qué es lo que es eso Y se da cuenta Lo que pasa Que hay gente Hay que ver Muchas campanas Hay gente que no la va a poner Porque es la gente Que se opuso en su momento ¿Por qué se opusieron En algún momento? Es porque había gente Que no lo quería Eso posiblemente No lo pongan Hasta que algún día Se den cuenta Que es Es algo que realmente vale Llevar un poquito de agua Al intendente Meli Intendente Pero tengo bien la lengua No, no Porque se había quedado Sin agua Es una pregunta más personal Intendente ¿A los cuántos años Empezó a trabajar usted? Yo empecé Si te tengo que decir Empecé a los 6, 7 años Porque hacía de todo Un resumen De su vida laboral Y después de los 12 O 13 en adelante Empecé a trabajar En el taller Acá Ya soldaba Trabajaba en el torno Vamos a ir por década ¿A los 20 qué hacía? A los 18 Me fui a vivir a Buenos Aires ¿Hasta? Hasta los 20, 21 ¿Qué hacía allí? Y ahí fui a trabajar un mes Trabajé de empleado ¿Un mes? ¿Trabajó en 3 años? Sí No, no, no Un mes de empleado Y después conseguí Comprar un camión Que con el que empecé Añézca queso ¿A los 30 ya? A los 30 ya tenía Ya estaba con el queso Que es lo que me dio Todo O sea, de los 30 Hasta los 62 Que dice usted Que tiene hoy No ha parado Después empezamos Con el campo No ha parado Ha sido un tipo De los ¿Podemos tomar los 8 años Como referencia? Para adelante Casi ¿Podés tomarlo? Porque la gente Que me conoce Bueno, ya es grande No quedan más tantos Pero mucha gente Que me vio Y que me conoce De chico Saben que siempre trabajé Ahora, Intendente En base a esto Pero te voy a decir algo Antes que me cortes También me di La posibilidad De salir a los bailes ¿No crees que no iba A ningún lado? No crees que no Que no salía A bailar Con alguna chica Es que a eso iba Digo Pareciera que en algún momento Se olvidó De lo lindo que es El brindis El brindis Con los muchachos Un fulbito A la tarde Tirado en el pasto No, no me pide Que juegue fútbol No, no, para nada Pero simplemente Parece que dejó En algún rincón Del inconsciente Usted Digo, el trabajo Lo absorbió Y parece que en algún momento Mirá, dicen acá Rodri Pareciera Al Intendente Qué lindo Pero pareciera Que se olvidó Hasta de la juventud Digo, en algún momento Siente que se ha olvidado De... No, que me voy a olvidar De la juventud Yo la tengo bien clara Y aparte A los chicos Yo los quiero Y aparte Vos decís que a mí A mí era que los chicos No me conocen Los chicos me conocen a mí Yo a veces no los conozco a ellos Pero vienen chicos Jovencitos Y me dicen Hola Eduardo ¿Cómo estás? A donde me encuentres A donde me vean A donde me vean Aparte Hay mucha gente Muchos chicos Que vienen a hablar conmigo Y ¿sabés lo que me piden? No me piden un baile Me piden una casa Me piden trabajo Me piden Y es lo que yo digo En una situación como esta Que yo no digo Que no haya que hacerlo Yo no digo que no haya que hacerlo Cada uno hace lo que quiere Vamos a ver cómo se termina Porque Cómo llegamos a fin de año El tema pasa por otro lado Yo no digo que Yo no estoy Los chicos tienen que divertirse Tienen que jugar Tienen que Yo soy de otra época Nosotros trabajábamos Jugábamos También jugué Cuando era chico Yo tuve una infancia feliz Porque tenía a mi mamá Mi papá junto Y a los 15 14 13 Nosotros éramos felices A mi yo tenía gente Que me llevaba a los bailes No íbamos a los bailes A donde estaba la gente Es como Como te vuelvo a repetir A donde iba la gente Que eran los lugares de moda Intendente Estamos En este caso Y me gusta esto Que estemos parados Que la gente sepa Que estemos parados En veredas opuestas Porque yo creo que los jóvenes Deben ir A decirle que Además de pedirle la casa O el trabajo Usted me habla seguramente De jóvenes de 17 18, 19 20 años ¿Verdad? Esa es la flor de la edad Esa es la flor de la edad Yo creo que Nos dijo un psicólogo Aquí No lo dijo Rodrigo Torres Ni Eduardo Valle Lo dijo un psicólogo No hay que saltar etapas Un chico que esté trabajando A los 10 años Es un chico que se está olvidando De la niñez Es un chico que No se está ensuciando No, no, no No te equivoques No se puede saltar etapas Intendente No te equivoques El chico tiene que tener Tiempo para todo